Bueno, hola y bienvenidos al Centro de Capacitación de Planeta Mastermind. Aquí es donde vamos a crecer juntos. La primera cosa que debes hacer es concentrarte aquí en la área de entrenamiento. Los primeros tres entrenamientos, cómo hacerlo, temas avanzadas y modelos de negocios, son los principales. Los otros dos, Mastermind asistidos y participación y críticas, son algo adicional que te va a ayudar a entrar más a la experiencia de un Mastermind para darte un poco de perspectiva de cómo se maneja. Y si quieres ver todos los cinco, genial, concentra en los primeros tres por lo menos y después cuando estás listo, toma el examen que está justo abajo, rendir examen. Te damos tres chances para repetir el examen. Vas a ver que es bastante intuitivo y si no lo pasas el primer vez, te voy a enviar un video que te explica, que te da tips, ¿ok? Entonces, realmente, si pasas por todos los webinarios, no es algo, es algo que es para ayudarte, para conversar, que es un Mastermind. Alguien te pregunta en una reunión y tú debes saberlo, o sea, algo natural que debe salir de ti. Después de eso, también, mira donde dice software, experto facilitador. Después que tú te apruebes y estás certificado como facilitador, te felicito, vas a tener acceso a ese software y vas a ver que puedes entrar a ver el software y también más abajo vas a ver la guía para usar el software. Entonces, mira ese video, te va a ayudar mucho y puedes entrar y practica. Entra en la comunidad y forma un Mastermind de colegas, por lo menos, para que tienes que tener dos colegas, otros facilitadores que te pueden juntar una vez por semana para hacer tus metas, para practicar usando el software. Puedes girar quién es el facilitador para esa reunión y practica esto porque te vas a ver que una puerta grande te está abriendo para ti en este momento. Hay muchos webinarios, mira abajo, experto facilitador Elite, vas a ver webinarios Elite. Hay un series de seminarios web que hicimos ahí de muchos temas y vamos a seguir haciéndolo. Esto es algo que vas a seguir. Muchas veces invito a toda la gente que está en Planeta Mastermind a las reuniones que tenemos en la Universidad de Negocios Web Acelerado cuando hay temas que pueden ayudar a los facilitadores, te invito. Entonces, vas a ver, aquí crecemos juntos. Última cosa, cuando te certificas, anda donde dice Logos Certificación y ahí vas a ver que tienes los logos que tú puedes cortar y pegar, no el logo, pero el código y ponerlo en tu sitio web. Y eso es muy importante porque cuando alguien hace click en ese logo de tu blog o tu sitio web, lo va a enviar directamente a tu perfil. Entonces, cuando te certificas, la segunda cosa que debes hacer es llenar tu perfil como experto facilitador. Así, también estoy dando instrucciones de afuera que si quieren buscar facilitadores, que deben ir ahí y hacer una busca acerca de los temas que tú manejas y todo eso. Entonces, vas a ver que esto es bastante completo. Paciencia, paz. Vas a ver que esto realmente, cuando te conectas con el poder de Mastermind, todas las cosas que te prometí va a agregar ingresos y te va a abrir puertas en tu profesión. Ok, bienvenidos y nos vemos en el camino. Gracias.